Ya lo ves, que no es fácil olvidarte Y me niego a buscar otro amor, porque sé que no hay alguien mejor Ya lo sé, nadie puede imitarte En ninguna te puedo encontrar, porque tú eres sobrenatural Y es que hay magia en tu forma de amar, y en cada beso En tus ojos se oculta el mar, y me hechizas solo con mirar Y a veces creo que tal vez hay en ti, alguna estrella que nació para mí Que no se acabe el amor, que no quiero dolor, solo quiero que estés junto a mí Porque tú eres dueña de mi pensar, y si me dejas tú me harías llorar Que no se acabe el amor, que no quiero dolor, solo quiero que vivas por siempre en mi corazón Y es que hay magia en tu forma de amar, y en cada beso En tus ojos se oculta el mar, y me hechizas solo con mirar Y a veces creo que tal vez hay en ti, alguna estrella que nació para mí Que no se acabe el amor, que no se acabe el amor, que no quiero dolor, solo quiero que estés junto a mí Porque tú eres dueña de mi pensar, y si me dejas tú me harías llorar Que no se acabe el amor, que no quiero dolor, solo quiero que vivas por siempre en mi corazón Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh...